Bueno, ¿para qué sirven estas rayitas que tienen los carros acá? ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante Sí señores, ¿para qué sirve esto? Bueno, eso tiene un uso muy importante, les apuesto a que muchos de ustedes... Claro, yo sé que hay gente que es súper dotada y ya sabía desde que nacieron que para qué sirven las rayas Pero la mayoría que nunca cogió un carro ni crecieron entre un carro Nada de eso saben para qué sirven estas linecitas que tienen todos los carros atrás Tienen distintas formas, tienen distintos ángulos, toda la cosa, pero todas tienen la misma finalidad Algunos dicen, se ve fea esas líneas Otros por costumbre creemos que se ve normal, que pues es lo que tiene que llevar un carro Entonces nos parece ni feo ni bonito Pero antes de decirles para qué sirven estas líneas Antes de eso, necesito que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando a la lista de reproducción Con todos los tutoriales que yo he hecho sobre tips, manejo, todo eso Que yo he hecho, entonces ustedes lo miran y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso ¿Listo? Bueno, ya que le dieron, clic al botón de suscribirse Ahora sí les voy a decir para qué sirve eso Estas líneas son hechas con una especie de material de cobre que transmiten cierta energía Miren ahí, si ven que hay como un cablecito que le llega a esa parte gruesa de las líneas Y al otro lado hay otro, miren ¿Qué sucede? Eso transfiere la energía ¿De dónde? Bueno, es un circuito que va por dentro del cable Hasta que al final llega acá Este es el botón que activa esas líneas Ya les voy a decir para qué sirve Ustedes cuando está lloviendo es cuando sirve ¿Por qué? ¿Resulta de cuando llove? Bueno, como muchos se han dado cuenta, los videos se empañan, ¿cierto? Ya les voy a mostrar un video que yo he hecho lloviendo En el cual las líneas de atrás se empiezan a ver cómo se empañan Entonces las líneas de atrás tienen un material de cobre Que al transmitir un poco de energía se calienta el vidrio Calientan un poco el vidrio Para evitar la condensación del vidrio que forma lo que se empaña Temperatura de afuera, el vidrio se empría mucho Con la temperatura de adentro, pues está templadito el clima Y se hace este efecto Que es que se empañan los videos Ya les muestro un video cuando está lloviendo ¿Qué sucede? Todos los carros tienen por aquí en su panel de instrumentos De control, aquí Un botoncito que tiene esta forma Ustedes lo pulsan Como se dan cuenta está pulsado ¿Qué está sucediendo en este momento? Lo que está sucediendo en este momento Es que está transmitiendo esa energía Ahí, a estas celdas de acá atrás del vidrio Para que el vidrio se empiece a calentar Claro, en este momento No está haciendo nada Porque no está lloviendo No está empañando el vidrio Pero cuando se empaña el vidrio Ahí sí Se ve la diferencia Ya les muestro cómo se ve cuando está lloviendo Acabo de subir al carro Encuentro los vidrios empañados El de atrás está peor Del vidrio atrás nos vamos a encargar Con este simbolito acá Que lo tienen todos carros Que es el desempañador trasero Miren atrás Miren atrás cómo se ve Ya está mejorando por el desempañador Hay gente que inclusive por desconocimiento Las quita para que el carro no se vea feo Porque hay gente que queda de línea Me parece que se ve feo Y por desconocimiento las mandan quitar Y después cuando llueve A veces el aire acondicionado Recordemos que cuando no es bisona Solamente sale de adelante ¿Qué sucede? No alcanza a llegar el aire acondicionado atrás Y el vidrio atrás se empaña demasiado Obviamente ese vidrio lo necesitamos Para mirar nuestro espejo central Que no venga ningún carro Entonces bueno Esa es la importancia del vidrio atrás Espero les haya servido Recuerden que si ustedes van a tener sexo En su carro Y tienen esas líneas Y activan esas líneas Para que se desempañe el carro Pues no les va a servir Porque pues Los policías son muy flojos No van a salir en ese momento Cuando está lloviendo Si Entonces ustedes pueden hacer sus cosas En su carro Pero entonces ¿Qué sucede? Si ustedes activan esas líneas Se va a desempañar Y ahí si los van a ver De pronto un vecino Así esos bien sapos Que ahí son Pues Les mandan a la policía Y tiene que llevar El pobre tomo Ahí lloviendo O sea Así Momento de terror extremo Bueno Listo Entonces Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau